Hoy vamos a aprender 6 preparaciones de remedios caseros con limón, así que bueno, vayamos al grano. Número 1, para frenar la diarrea. En caso de que se tenga diarrea que no sea infecciosa, podemos tomar jugo de limón, diluyéndolos en litro y medio de agua con algo de miel y añadiendo una pizca de sal marina. Este remedio natural actúa como un suero oral con limón para la diarrea. Número 2, para regular la hipertensión. Empieza tu día con jugo de limón antes de ingerir cualquier otro alimento. Número 3, remedios para la garganta e infecciones en la boca. Esta fruta tiene propiedades antibacterianas, así que las colonias de bacterias van a desaparecer. Además, si pasamos por un tipo de infección, la vitamina C presente en el limón nos ayuda a regular esta deficiencia. Número 4, para adelgazar. Prepara el siguiente batido para empezar el día con energía y estar en buen estado hasta que sea momento de la comida. Para realizar este licuado delicioso, para bajar de peso, vamos a utilizar una lámina de piña, yogur natural y jugo de un limón. Y con esto vamos a obtener una bebida saciante que a su vez es ideal para incluir en una dieta adelgazante. Como infusión para problemas digestivos, solo consiste en que tomes una taza de té de hojas de limón justo antes de la comida y de la cena. Esta infusión puede ser de gran ayuda para mejorar el proceso digestivo, además de ayudarte a digerir mejor las grasas, lo cual es impresionante. Y número 6, remedio para la tos. El sabor de esta bebida es un poco fuerte, pero te aseguro que te va a ayudar. Para su preparación, debes hacer lo siguiente. Calienta algo de miel de abeja y agrega un poco de jugo de limón. Por ejemplo, ponle el jugo de dos limones en conjunto a medio vaso de agua caliente. Hay que beberlo poco a poco y listo. Ahí tienes el remedio perfecto para la tos. Ya lo tienes. Hoy aprendiste 6 preparaciones de remedios caseros con limón. No, 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 no. No, 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 no.